El Ayuntamiento de Villa del Río informa que con motivo del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas mediante pasos de cebra elevados en la calle Alta de Villa del Río, por un presupuesto de 12.128 euros, se va a proceder a cortar al tráfico el tramo de la calle Alta desde la esquina con la calle Juan de la Cruz a la calle García Lorca. Este corte tendrá una duración de 10 días a partir del 23 de septiembre. Solo se permitirá el paso a usuarios con vados autorizados, residentes del tramo para carga y descarga y vehículos comerciales para carga y descarga. Desde el 23 de septiembre corta el tráfico de la calle Alta en el tramo Juan de la Cruz García Lorca a partir del 23 de septiembre.